¡Hola! ¡Mamoy! ¡Hola! 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 ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! Perra, diva, diosa del Olimpo Una cosa, hashtag perras divas, ¿no? Hashtag perras divas Sí, en los comentarios No, me traigo No hay comentarios Sí Bueno, gente, si no conocen a este engendro, a este piojito Ella es... Que es mi primita ¿Y cuántos son ustedes, Jasmine? Ya, ya Ya crecí un montón Si nos ven desde el año pasado, yo ya tengo así Uy, no pensé Tienes siete Ya, ya crecí El año pasado tenía cuatro o cinco o seis y ya crecí A lo que se refiere, Hashtag, es que ya hemos hecho videos antiguos, prehistóricos Donde ella era más bebé, más feto Y nada, entonces... Y como Haya está más gratis Os pago patadas solo ¡Hola! ¡Upsi! Apague la luz No pasó nada y aquí no pasó nada Una cosa Pero cortas esa parte y esa Sí, sí, sí Y como Jasmine ya es más grande y ya pude pensar por ella sola Le vamos a hacer unas preguntas que me dejaron algunas de ustedes y otras que escribí yo ¿Estás preparada para estas preguntas? Sí Entonces que empiece el juego Ok Para que me quiten los lentes, ya estoy Primera pregunta, es tranqui, ¿eh? ¿Cuál? Es muy tranqui Igual dice ¿Te gusta que yo sea tu prima? Sí ¿Por qué? Sí ¿Por qué? ¿Por qué te gusta que yo sea tu prima? Porque me regalas muchas cosas Sí Y verte me gusta también, ¿no? Pero otra cosa Segunda pregunta ¿Cuál? ¿Te gusta que yo sea youtuber? Sí ¿Por qué te gusta que yo sea youtuber? Porque grabo con vos Ay, ella le gusta aparecer Ok ¿Dijiste arre? Sí Bueno, tercera pregunta Bueno, tercera pregunta Esta es más profunda, ¿ok? ¿Estás preparada? Sí ¿A qué crees que viniste al mundo? No es tan difícil No entendí Estás loca, mamá Para vivir una vida linda ¿Y qué haces en esa vida linda? ¿A qué viniste al mundo para vos? Bueno, bueno, para estar con vos Pero no digo nada de otra gente Adiós Por favor Siguiente pregunta Ahí está, al fin ¿Qué te gustaría ser de grande? Nada ¿Cómo que nada? Nada ¿Te gustaría ser mantenida? Sí Yo también cuando sea grande voy a aprender a cocinarlo ¿Te gustaría ser cocinera de grande? No, 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 no quiero ¿Te gustaría ser mantenida por tu mamá? Sí Y por la abuelita Un beso a la abuelita, Mari Se está viendo esto Yo le recomiendo que lo vea Vas a mamá Qué asco Vas a pesar Vas a pesar Perdón A ver, a ver No me termino de poner esto ¿Te ayudo? Ok No, a mí no Y así Ah, eso Es que el anus me molesta Ya está Está pronto también Es profundo ¿Ok? ¿Cómo vienen los bebés al mundo? No sé Bueno ¿Cómo viene un bebé al mundo? ¿Cómo pasa de ser una panza normal A ser una panza con un bebé? Yo digo que Como que hay cubitos 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 De formarse extrañas Hacen escaleras Y luego se convierten en personas Y así nace la gente No vi ninguna pregunta ¿Por qué tengo estos lentes? Son súper buenos No sé Madón Has Esta es una pregunta sentimental ¿Qué es lo más lindo que te pasó? Y estar como grabando videos Ay, me leco Y esto también es un poco sentimental ¿Qué es lo más feo que te pasó? Que mis compañeros en mi escuela No me... No les importa No, porque cada vez que me empujan Ni les importa que me empujaron ¿Y vos qué haces cuando te empujan? Ni nada Si no voy Le rompo la cara De un puñetazo No ¿Puedes dejar eso aparte? Pero sigamos Me parezco turra Sigamos Esta es de amor Ay Jasmine ¿Te gusta alguien? No, nadie Ay, se me puso nerviosa Así que ¿No te gusta a nadie? No ¿Nunca te gustó a nadie? ¿Por qué esa cara? Es que no tengo ganas Ok A ver ¿Y viste tu primer beso? No ¿Qué pensás de los besos, Jaz? Bajo No, no te gusta bueno ¿Cómo te va en la escuela, Jazmín? Más o menos Y odiamos la escuela a las dos ¡Sí! ¡Haz de feo! ¿Soy una mala influencia? Sí ¿Y cómo te portás en la escuela? Porque Jazmín va a primer grado Primer no ¿Segundo? ¿Vas a segundo grado? ¡Naaaa! ¿Cómo te portás en la escuela? Bien Bueno, vas a ver también Uno siempre me anda molestando Y yo le hago, ¿sabes? Como ¡Bah! Al menos que protejo a uno de mis compañeros Porque no anda molestando yo Les pago una piña otra vez Para que denme ¡Vetele! Y protege a mi compañero Así es ¿Ahora, vos sos una protectora, Jazmín? Bueno, esta es una pregunta más profunda ¿Qué hace el ratón Pérez con todos los dientes que se lleva? Y me da plata Pero solo 10 pesos ¿Qué le pasa? Pero el ratón Pérez Es medio rota el ratón Pérez Mandale un mensaje al ratón Pérez El ratón Pérez dame más plata Pero igual la pregunta es otra Viste que el ratón Pérez se lleva los dientes Bueno, ¿qué hace con todos esos dientes? Creo que en el mundo del ratón Pérez La leche se hace con dientes Entonces vos crees que la leche Se hace con los dientes Que el ratón Pérez se lleva a los niños Sí ¿Vos cuántos dientes te faltan, Jazmín? A mí casi ninguno Solo este Que te está creciendo Sí, así que no me falta ninguno Entonces para vos Lo que hace el ratón Pérez con esos dientes Es hacer más leche Yo digo Me parece bien ¿Y cómo crees que hace Papá Noel Para conseguir todos esos regalos? Que va a una juguetería Me contó alguien Y luego se va corriendo Con lo que pidieron los niños Entonces vos decís que él compra los regalos No, se los roba y se va corriendo ¡Ah! ¿Papá Noel roba? Sí, no tiene que pagar Ah, yo digo Si los compra Papá Noel Papá Noel es narco, chicos ¿Y cómo se va para entrar a una casa Donde no hay chimenea? Va a entrar por la ventana Ah, es verdad ¿Y vos viste a Papá Noel alguna vez? Bueno Siguiente Última pregunta Sí Esta es polémica, es polémica ¿Qué es eso? Mucha gente se pregunta esto ¿El mate? ¿Es argentino o uruguayo? Argentino Tu gente siempre te anda molestando con eso No molesten a mi prima que les doy una patada Sí Fuck haters Tengo 7 años pero me noto de chiquita Que no, ustedes cállense El año pasado Cuando era 2017 Vayan a ver ese video y vean la diferencia en mí Díganmelo, díganmelo Adivinen ustedes ¿Cuántos likes para que salgas en otro video? ¡Millones de likes! Porque me voy hoy, me voy hoy Ay, Camila se va Te voy a extrañar Yo también Y bueno gente Nos vemos en el próximo video con más preguntas Locas por hacer ¡Chau!